Mi nombre es Miguel Joya, pertenezco al Grupo Número Scout 2 Santa Cecilia de El Salvador. Mi grupo fue fundado en el año de 1993, tenemos 22 años de existencia y nuestros colores representan, primero fueron, representan la amarilla y el negro, la amarilla con negro representa la luz y la oscuridad, o sea que en cada momento oscuro, en cada momento de nuestra vida va a haber cierta oscuridad, pero nunca nos puede empañar y siempre vamos a tener luz, o sea, un mejor camino. Y en los momentos oscuros, a pesar de que sea muy oscuro en nuestra vida, siempre tendremos luz y siempre tendremos la luz. Y nuestro escudo, que es el cual nuestro grupo fue fundado en el Colegio Santa Cecilia de Santa Tecla de El Salvador, y ahora lo tenemos como nombre significativo. Bueno, el mensaje que les dejo es construir un mundo mejor, como Adam Powell nos pidió, y seguir siempre adelante, siempre listos para servir. ¡Gracias!